El día 11 de julio, a las 2 y media de la tarde, una bola de fuego de 60 metros arrasó un camping de la provincia de Tarragona. El fuego brotó de un camión cisterna cargado de propileno que estalló en medio de la carretera justamente frente al camping, se prendió fuego y el gas inflamado se derramó como una bocanada del infierno sobre los veraneantes que en aquel momento estaban comiendo. 1.500 grados de calor de pronto. Hombres y mujeres de todas las edades y niños murieron abrazados vivos. El fuego los petrificó en un gesto de dolor y sorpresa. Unas 800 personas estaban en aquel momento en el camping. Casi todos los supervivientes lloran aún a muertos de su familia. Todavía no se han aclarado las causas de aquella catástrofe, la mayor de Europa de este tipo, que costó la vida a más de 200 personas.